¿Qué es la ley del orden y la jerarquía? Nos dice que quien llegó antes tiene prioridad sobre el que llegó después. En un sistema de hijos, padres y abuelos, este orden de jerarquía está representado por los abuelos y se rompe ese orden cuando uno de los hijos desea ocupar un lugar como el padre de su padre, en el caso de que estos ya no puedan valerse por sí mismos en relación a su edad o sus responsabilidades. La segunda ley, llamada la ley de pertenencia, nos dice que todos los miembros de esta familia pertenecen. No importa cuál haya sido su destino, no importa si son buenas o malas personas, cada uno de ellos tiene derecho a pertenecer y a ocupar un lugar digno dentro del sistema. Por último, tenemos la ley de equilibrio entre el dar y tomar. Nos dice que si uno de los miembros de la familia se niega a tomar o a mantener el intercambio entre el dar y tomar, puede volverse en ciclos de violencia o codependencia. En el caso del equilibrio entre el dar y tomar de relaciones sociales, grupos familiares o de amigos, la única que no puede mantenerse en equilibrio es la relación con nuestros padres, porque nuestros padres nos dieron la vida. Debemos asentir y hacer algo bueno con ellas. Debemos a poder hacer algo bueno con ellas. Gracias.